Hola, soy Will Moran y esto es Crusader Kings 2 jugando con el último de los Carlings. Dios mío, vaya serie. Me tiene loquísimo, no sé dónde voy a terminar. En serio, doy mil vueltas, estoy yendo de un lado para otro. Estuve a punto de conquistar el Reino de Granada para una prima mía que tenía cuarenta y pico años. Y dije, ¿pa' qué? Si no tiene descendencia. Y tuvo un bebé y al final me dieron pa'l pelo y no sé. Es un caos. Este es uno de los personajes más bestias, tochos, digo, malvados que he tenido en Crusader Kings. He asesinado a mi propio hijo, murió ejecutado por mi propia orden, mató a una mujer mía. Y este de aquí. Y todo porque si tenía otro heredero que no fuera este de aquí, como este es el único, él será el que herede. Como tenía otros, no sería este mi heredero. Y creo que sea este mi heredero porque tiene el ducado de Ancona, el ducado también de Franconia. Y está casado con la duquesa Sofía de Ancona, la cual la madre es la reina de Lotharingia. Y estoy intentando asesinar a esta que es ahora mismo su heredera. Entonces todo está de esta forma. Lo que pasa es que ahora tiene este niño. Cago en la leche. Con un 130% de complot y no lo he logrado matar. Bueno, entre eso y que he matado dos reyes de Francia. Ha sido la hostia, en serio. No sé, qué más puedo pedirle a esta serie. Está siendo súper entretenida y apenas hay guerras. Lo único que hago es reventar. Alto Aragón, ¿dónde está la corona de Aragón ahora mismo? Ah, mira, ya la tiene Barcelona. Mira, ahí está. Vivo. Más listo que la mayoría. Joder. Mi señor, mi escena a Roma ha sido un éxito durante mi visita a la corte. El Papa Agato III, lo que he entendido, no ve lo que eres. Me gustaría mucho tener a un... A un Carling de Papa. Pero para eso necesito tener un reino y, bueno, hacer cosillas. A mi amada sobrina Joderna le preocupa que no se haya casado aún. 36 años. Menos 100 porque soy un tirano. Pues te vas a casar con... ¿Migo? No. Con este de aquí. Con un duque de pizza. ¡Hala! Acepto tu sugerencia. Pérate, vaya. Duque sereno de pizza. Él ya no es canciller. ¿Qué pasó? Murió. Una lástima. Me llevo fatal con toda mi corte. Es lo que tiene cuando te dedicas a ser un auténtico cretino. Ya hemos mejorado la relación con el Papa. Y así está la cosilla. Así está la cosa. Navarra. ¿Pudiste ser mía? Bueno, de un Carling. Y al final no fue así. En cancelamiento justo. Geoffrey Sanquinty. Ey, ¿qué fue ese sonido? Uno de mis informadores. Un soldado joven. Con más vicios de los que se puede permitir. Ha logrado ganarse la confianza del Rey Henry. Y ahora a menudo monta la guardia ante su puerta. No entiendo cómo lo consiguió. Pero, ¿quién le mira el diente inventado un caballo regalado? Por suficiente oro podría ser persuadido para deshacerse del Henry violentamente. Sí, sería oportuno. Va a ser como la tercera o cuarta vez que intenta asesinarle. Y ahí está. Mi espía, el hombre de armas corpulentos del Rey Henry. Solo logró herir al furioso mamarracho. Peor aún. Fue capturado tratando de escapar. Mi complicidad es conocida. Este tío lo intenta asesinar. No sé cuántas veces. Mira. Ahí está. Dos veces. Conocidas, ¿eh? Lo intenta asesinar. Está continuamente con el rasgo de herido, ¿eh? No sé si se muere de una infección. Ese cretino idiota. Polonia. Polonia ha crecido, ¿eh? El mayordomo alcalde Bernal quiere contratar rufianes para temorciar a los campesinos que no pagan sus impuestos. Nah, le prohíbo. Que no haga daño a nadie. Aunque cobre menos impuestos. ¿O te doy en cuenta que soy el tío más cabrón que haya pisado Bermandois? Voy a decirle que cualquier medio es bueno. No estoy teniendo mucha suerte espiando al rey Henry II. Quizás debo tener mis esfuerzos en otro lado. No, hay que seguir. Hay que tener en cuenta que ahora Francia es un reino por elección. Y esto es muy curioso. Pero claro, para que me elijan como rey necesito tener un ducado. Y ahí está la cosa. Tengo al duque de Valois comprometido con Saint-Lot. Que tiene una reclamación débil al reino de Francia. Al igual que este de aquí. Y bueno, la cosa está un poco... Una gran caravana de mercaderes de tirón lejanas han llegado a las puertas de tu fortaleza. Su líder, un hombre jovial de gran corpunencia, te suplica en un acento extraño que les conceda refugio para resguardarse de las inclemencias de la noche. Muy bien, déjales entrar. Cuando cae la noche, el gordo comerciante se sienta junto al fuego y os obsequia a ti y al resto de la corte sus historias de sus viajes. Su apetito parece insaciable, pero como no quieres quedar mal, ordenas a tus sirvientes que les llevan otra vaciante. Mira, hay el gordo ahí. ¡Ahora, no, 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 no! ¡Dame comida! Cuéntanos más acerca de ese mítico reino de Hindostan. Amanece y la caravana se prepara para seguir adelante. El comerciante insiste en dejarte un regalo como agradecimiento por tu gran hospitalidad. Grita una escueta orden en un idioma extranjero y se presenta a un joven eunuco. Este eunuco le servirá bien, dice el comerciante. Su lealtad a ti, su nuevo maestro será irrepochable. Venga, muy amable. Por su parte, acepto tu regalo. Diplomático de nombre Ojai. Míralo ahí. Tiene doce, me vale. Y es solo leal a mí. Pues ya tenemos aquí un negrete, baja con una de puta madre. Toma, que revuelta, chaval. El mundo es un lugar peligroso y por todas partes hay ladinas conspiraciones. Tan llegado rumores de que hay gente conspirando para asesinarte. Tengo que ser cauteloso. Hmm, interesante. Muy interesante. Creo que quieren ya matar a este personaje después de todas las tropelías que ha hecho. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¿Mi hijo tendrá suficiente intriga? No, no tiene suficiente intriga. Y está en el foco de seducción el tío. Tendría que tener puesto el foco de matrimonio, de familia. No estoy teniendo mucha suerte espiando al rey Henry. No, sigue espiándole. La verdad es que tiene unos rasgos lamentables. Si hasta mi hija con 15 años es mejor que yo. No me jodas. O sea, que mi heredero. Tiene que casarse por matrilineal. Toma, otra guerra. No estoy teniendo mucha suerte. Sigue espiándolo. Francés e inglesa de facto sobre hebre. Toma, os convoco al Kaiser. Y ahora se va a cagar. Se va a cagar un poquito. Huesped de Dogue ha declarado guerra huésped por Francia. Un bebé e hija nacido de Carmen Arpaz y de nombre Felici. Hostia, ¿este dónde está? Y la ubicación. ¿Dónde está el huésped? Muy curioso. Uno de mis informadores. Un saludo joven con más vicios. En el mismo momento de antes. Venga, vamos a intentar que lo vuelva a asesinar. A ver qué ocurre. Disfrazado me encuentro con mi amigo. Amigo, entre comillas. El hombre de armas corpulento del rey Henry. Y su compañera pariza sospechosa en la taberna venida a menos. Avergonzado cuenta cómo apuñalaron al rey Henry II en su cama. Y cómo de algún modo él logró escaparse. Le doy unas palmaditas en el hombro. Y le digo que no pasa nada. Fuera, ordeno a mis guardias que acten los cabos sueltos. Mira, pa, 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 pa. Pues si les van mandando los ejércitos de uno en uno. Toma, chaval. Que el francés igual aguanta. Hostia, Pedrín. Hostia, Pedrín. Hostia, el francés. Hostia, el francés. Mira, 27.000. Sí que va a aguantar. Jax ya no es capillán. Jax me hizo prometer que le enterraría adecuadamente y yo soy fiel a mis promesas. Caminé junto al ataúd de Jax hasta su última morada. Y casi no pude soportar los lamentos de las plañideras. Él murió demasiado joven. Requisca Timpache. Consigue sincero. O una boca menos que alimentar. Una boca menos que alimentar. Ah, por culo. Si soy un cretino. Vuelve a salir el evento este. Una boca. Y vuelvan a fallar. Asesino conocido. Debo dinero a los prestamistas judíos. Si, un auténtico cabronazo. Si, un asquerosón. Menudo carling. Menudo carolingio. Venga, si ir espiando al rey. No puedo espiar a otro, eh. Hay condes y tal, pero... Mi señor, ¿desde que llegué a la broma de nada? Vale. Y el trato de balúa. Solo puedo ser yo, como aspirante. Y este de aquí... Hostia, solicitar una invasión sería interesante. ¡Vaya, no es canciller de Kondi Kuchar! Sería interesante solicitar una invasión. Claro, ¿de dónde saco las tropas? Ahí está la clave. Pero bueno. Ah, es que se me ha muerto el canciller. ¡Hala! Me mataron a mi pobre... ¡Oh! No más. Y capellán. Vamos a mandar aquí a este hombre a mejorar relaciones con el papa. Otra vez el evento de matar al rey. Mi espía, el hombre de armas corpulento, estropeó completamente el ataque contra el guarro mamarracho. Pero aún fue capturado tratando de escapar. Mi complicidad es conocida. Chapucero incompetente. ¡Hala! Toma. ¡Revuelta! Toma independencia. Toma independencia. Hombre, si no tiene ejércitos Me hará contra la tiranía del rey Henry el justo Coño, que yo estoy en la revuelta Pues voy a levantar las levas Voy a intentar ayudar en la revuelta ¡Sí! ¿Por qué no? Me gustan estas guerras en las que joda la gente Vamos allá Rey Henry ya no está presente en el reino Así que no tiene sentido seguir espiándolo Tiempo de concentrar mi atención en la otra parte Pues voy a espiar a este Venga, seguiremos de cerca las actividades Del conde Simón de Amiens Monjas del monasterio cercano últimamente Se han parado muy a menudo Para intercambiar provisiones Normalmente se rezagan para hablar e intercambiar conocimientos Qué aburridos estos hombres de Dios Vale, no los rasgo de cínico Mis ojos y oídos han descubierto La extraña y repulsiva verdad Sobre las preferencias sexuales del conde Simón de Amiens ¿Cómo debo de usar este juego a esa información? Informar al señor Rubaot de la revolta francesa Amenazar Vamos a amenazarle Conde Simón se ríe de las pruebas Se niega rotundamente a unirse a mi facción Vivirá para lamentarlo Mi señor, mi señor Ayulex ha sido un éxito Bien Y voy a agraparme Al ejército de este Adrián Carling te educará Es que esta es Armenia Se le educa como armenio Que te eduque Y si acabas como armenio Pues acabaste como armenio Tres mil hombres Toma Guerra de facto sobre brujas A la revuelta Que bien Uno de mis informadores Quiere asesinarle Pues adelante Toma Que dice Me cuenta como apuñalaron Al conde Simón de Amiens en su cama hasta morir Les entrego una bolsa con monedas y me marcho Fuera ordenan que mis guardias no te lo estemos sueltos Sii Toma Me lo cargue Mira, no me cargue a aquel pero me he cargado a este otro No está mal Ahora este tiene que casarse con esta Que no es descendencia de mi dinastía Y... Un ducado aquí El de París, el importante El mundo es un lugar peligroso y por todas partes hay ladinos conspiraciones Han llegado rumores de que hay gente conspirando para asesinar a tu hijo Ademar Ademar está muerto Lo ejecute yo en mi cárcel Toma Bugh Preocupante Que preocupante Si le corte yo la cabeza No tiene sentido seguir a espiar al conde Simón teniendo en cuenta que ha muerto A este ya no le puedo espiar porque es un niño Bueno Pues a ver Subregente Vamos a espiar al subregente Venga, seguiremos de cerca a Hermengarda de Vashamont Los van a partir, eh Mi señor, mi señora Yulets ha sido un éxito Durante mi visita al corte del Kaiser Berthold El seductor Lo creen de normal pacífico y benévolo que eres Lo estamos ganando, pone No ha averiguado nada nuevo o útil sobre Hermengarda Pero como mi informante de las sombras me señaló, nada me impide inventarme cosas Cuanto mayor sea la mentira, ella lleva una vida secreta como prostituta en un burdel en Perón Eh, todo lo que me roba No ha ganado una actriz En el primer lugar delrok El que me agotó Y a que me agotó No, es que me agotó No, Dumont No, Hermanduano Dejadme Eso es, tirad a París, sois alemanes, adoráis marchar sobre París, vamos a perder, maldito Kaiser, maldito Kaiser, Kaiser, esta batalla ha mostrado mi verdadero temple, soy valiente, excelente, joder, no estoy teniendo mucha suerte espiando a Merganda, no, sigo espiándola, 18432, con debuchar la sombra fue mutilado en combate por un valiente enemigo, el alcalde Ulrich de Arquid, de Akisgrang, con cuatro marciales, todo un auténtico inútil, pero me corto una pierna o algo, maldición, gano el rasgo delisiado, ¿sabéis qué significa esto? Que moriré en breves, nos acaban de reventar, y mira, ya está, se terminó, designación de sucesores, educado de Basloa, yo, y me votan a mí, don Wey, ha sido esterrado en las tierras de Weyheim del Justo, No, ahora votan este, el conde Robin de Brujas, ha llegado a Occitania un matrimonio de trovadores, sus interpretaciones van desde vulgares sátiras hasta poemas de crítica política, aparte de todo lo que hay en medio, sin olvidar canciones de poemas de amor cortés, se les pagará bien, venga, te lo aseguro, voy a dejar de espiar a esta, No, esto ya no me salga el evento, porque tienen puesto aquí a este otro hombre, Eudes Karling, ¿quién te puede educar a ti? La Armenia, es que es genio, ¿sabéis? Igual compensa que salga, mi jefe de espías me dice que, Información sobre mi complot para matar a Delin Van Sammingen, podría haber sido filtrado por alguien ajeno a la conspiración, Aún no sabemos quién es, pero tal vez sepamos de él, ¿me traerán mi jefe de espías buenas noticias alguna vez? Mis ojos y oídos han descubierto la extraña y repulsiva verdad sobre las preferencias sexuales del Meem Gat, de Baschamont, ¿Cómo debo usar esta juego, esa información? Muy bien, pero creo que es el momento de espiar a otra persona, paso, Voy a espiar a este hombre de aquí, al conde Robin de brujas, venga, vamos a espiarle bien, Anda, ¿y esto de Essex? ¿De Francia? Uno de mis informadores quiere asesinarle, Pues venga, sería oportuno, Mi espía al hombre de armas falló, y le capturaron al escapar, que bien, Asesinado pariente próximo, asesino conocido, No he averiguado nada nuevo o útil sobre conde Robin de brujas, Tiene un amigo imaginario llamado Vapo, toma, No sé si que son chorradas, chaval, Mira, la heredera ya es mayor y está casada con el príncipe Lundgren de Noruega, Y seguro que no está por un matrilineal. Seguro. Heredera educada de Franconia, en la corte de Luneburg. ¿Veis? Está por ahí. Mis fisgones, escuchar al conde Robin de brujas contar mentiras impactantes sobre su legítimo señor. ¿Cómo debe usar esta información? Informar a su señor, príncipe Ruba de Francia. Príncipe Ruba de Francia quedó agradecido y trastornado por las pruebas que le proporciona un niño de 15 años. Contra el conde Robin de brujas, lo usaré para chantajarlo para sacarle de la facción. El vago por la estabilidad del reino. Venga, conde duke Ruba de Francia, cárgatelo. Que todos sepan sobre el microplot para matar a The Link. Mierda, me acaban de descubrir. Está complicado, lo del reino este de Lotharingia. Si, siento este heredero que tiene una... No estoy teniendo mucha suerte esperando a conde Robin. Sigue espiándole, hasta que la asesines. Ya, más guerra. En Inglaterra. Castilla ahí, prácticamente unificada. Yo creo que va a formar el imperio, ¿eh? El imperio de España. Luego ya veréis que risa es. Impuesto feudal alto. Cardinal Belengar de Braulio, ha obtenido un asiento. ¿Qué es ese cabrón? Todos le votan a él. Porque se lleva mal la gente conmigo. Se ha recibido un mensaje. Al sensato cruzado Butchard. Se vería de piedras son legendarios. Por lo menos que el príncipe Ruba de Fran. Los que tenían concertado el matrimonio. Se contraiga un matrimonio matrilineal. Por supuesto. Debe ser de los pocos capetos que quedan, ¿eh? A esta la va a educar. Yo qué sé. Este. Benzel. Benzel Washington. Voy a encarcelar a este. Voy a hacer una investigación cultural. Estoy cansado de ir a donde el papa. No estoy teniendo mucha suerte. Espeando a Condor Robin. Seguido espiándole. Me gustan mucho. Las skins de estas unidades. Y anglosajonas. Yves. Ya nos capellan del conde Butchard. Joder. No duro nada. Pues ala. Este otro. Uy. Este es mejor mayordomo. Y está poseído, además. Me siento descriado. Vale. Estoy por poner a este de espía. No estoy teniendo mucha suerte espiando al conde Robin. Sí. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque así me asesina. A ver si me asesina. Quiero que me asesine. Pero como tengo mucha intriga. Igual no es capaz. Tengo un rato delisiado que debería infectarse y debería morir ahí. De mala manera. Duque Herper es el novato. Todavía le siguen llamando al novato. Caso con una 38. Es la duquesa. Solo tiene mujeres. Bueno. Puedo jugar con una mujer perfectamente. Pero claro. Para que la elijan. Creo que va a ser imposible. Aude siente que arriesgo mucho con mis escapadas. He intentado persuadirme de que no pongo más en riesgo en mi vida. Pero es tan emocionante. Quiero asesinar a esta. Pero hardcore. Un cardenal. No, no, no. No tiene este. 428. ¿Qué estará haciendo este con el dinero? ¿Estará mejorando? El cardenal Bernardo Amable. Obtenido un asiento. Papa Gato. Tercero a muerto. Le sucede el Félix. De la conserra. La dinastía. Y foco en caza. Un papa cazador. Mira. Ya como he mejorado la relación con el kaiser. 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 La siguiente. Las relaciones aquí. El drama. Gracias. Si se tira el barco. ¿Qué es lo que se tira? Como que heredero. ¿Es el barco de robin de brujas? ¿Si hay una mujer? Ya tenéis una hija. Ah, claro. Lo del ducado. Tío, este Robin debería morir. Bueno, pues nada. Voy a dejar este capítulo aquí. Y nos veremos en el siguiente. El último de los Carling. Este nada. Lo dice más interesante. A ver si este hombre fallece de una vez. Hereda este y con este sigo intentando ir por un lado o por otro. Cosas tan es que están tan curiosas, por cierto. El otro duque, ¿dónde está? Eudes... Este es... Conde Herbert de Santoigne. Bueno, es igual. Claro, miraré. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces. Gracias. Gracias.